Comenzamos con las noticias. De manera positiva evoluciona la salud de Simón Mejía, el joven medellinense que fue herido durante sus vacaciones en Perú. A esta hora se encuentra bajo observación médica en la clínica CES. Justamente en este sitio se encuentra Diana Isaza con toda la información. Diana, buenas tardes y cuéntenos cómo está la salud de Simón. Laura y televidentes, muy buenas tardes. A las 9 de la noche de este viernes, Simón Mejía ingresó aquí a la clínica CES. Recordemos que Simón recibió un impacto de bala en su cabeza el pasado 17 de octubre en Perú durante un viaje que realizaba a este país. Hablamos con el médico que lo recibió y este fue el estado en el que ingresó Simón. Llega estable, llega consciente, llega sin ningún soporte. El paciente presenta una área por proyectil de arma de fuego en la región parital izquierda del cráneo que llevó a que tuviera unas esquirlas o unos fragmentos óseos dentro del cerebro con unos hematomas intracerebrales. Es importante aclarar que durante todo este tiempo, a pesar de que el impacto de bala fue en la cabeza, Simón ha estado consciente durante todo el tiempo y puede mover cada extremidad de su cuerpo. Sin embargo, está a la espera de una cirugía que será la que definirá si queda con alguna consecuencia o no. Está estable, está bajo bilancia en la unidad de codos intensivos. Estamos pendientes de la intervención quirúrgica para hacerle el drenaje del hematoma que tiene y de los fragmentos óseos que tiene dentro del cerebro. Pero comparando a como relatan, como estuvo en el otro país, en Perú, viene mejorando neurológicamente. Simón fue trasladado desde Perú en una aeronave medicalizada con personal de la Cruz Roja Peruana y de la Fuerza Aérea Colombiana. También en este viaje fue trasladado Ronald Fernando Londoño, quien en un hecho aislado sufrió un accidente de tránsito. Él es oriundo de la ciudad de Cali, quien también está siendo atendido. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Laura, continúe usted con más Noticias Telemedellín, 20 años con voz.